¿Cómo contamos nuestra historia? ¿Como una sucesión de tragedias? ¿O como un relato de aventuras y viajes? De eso se trata un poco nuestra Parayá de la Semana. Nos encontramos en Parayat Kitabó, Kitabó el Arech, cuando llegues a la Tierra Prometida. Y según nos narra la Torá, cada año los judíos, una vez que llegaban a la Tierra de Israel, debían presentar sus primicias, los primeros frutos que surgían de la Tierra, y llevarlos hacia el Templo, en señal de agradecimiento por la tierra que poseyeron, y ahí tenían que hacer una declaración, narrando su propia historia. Y así comenzaban, Aramí Oved Aví, que no lo traduzco a propósito. Y después seguían diciendo, y luego descendió a Egipto, y ahí se engrandeció, y luego sufrimos la esclavitud, y luego Dios nos sacó, y nos llevó durante 40 años por el desierto, y llegamos aquí a la Tierra de Israel. Así tenían que narrar su historia. ¿Pero qué significan estas tres crípticas palabras, Aramí Oved Aví? Y hay una discusión muy importante entre dos exégetas, como no podía ser de otra manera, un abuelo y su nieto. Rashi, por un lado, dice que habría que traducir Aramí Oved Aví como un arameo llamado Labán quiso matar a mi padre Yaacov. ¿A qué hacemos referencia? Cuando el suegro de Yaacov quiso matar a su yerno, que es el tercero de nuestros patriarcas. Según Rashi, la historia judía se inicia con una casi tragedia. Sin embargo, Rashbam, su nieto, dice que no, que esa no es la traducción, que significa Aramí Oved Aví. Mi padre, Abraham, era un arameo errante. Él inicia el Rashbam, la historia del pueblo de Israel, no con la persecución de Yaacov, sino con el primer viaje de Abraham. Y esto me lleva a pensar esta discusión entre estos dos exégetas medievales, cómo cada uno de nosotros narra sus propias historias personales, familiares, y cómo comunidad judía narramos nuestras propias historias. Hay algunos que eligen al contar su historia poner el énfasis en las tragedias, en las persecuciones, en el dolor. Otros, sin embargo, eligen el camino del Rashbam, y eligen contar la historia como una sucesión de viajes, de aventuras, de nuevos destinos, como el que inició Abraham. No solamente importante es conocer nuestra historia, sino también es aprender y elegir cómo contarla. Shabbat shalom. Shabbat shalom.